¿Qué saliste a poner el parche? ¿Se han filtrado las fotos? ¿Te han dicho que se van a filtrar? ¿Están en las redes? ¿Qué es lo que ha pasado? No, 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 a ver, acá ha habido creo que un enredo. En una entrevista que yo di para el Radio El Popular, me preguntaron, este, porque ya hace tiempo, digamos, por interno, se ha filtrado y a mí me han llegado, yo conozco muchas personas del medio y periodistas y me preguntaron, oye, Tilsa, ¿se está filtrando en un chat grupal? Los periodistas, que hay una persona que quiere filtrar fotos íntimas tuyas. Pero no han aparecido las fotos. Yo sabía perfectamente quién es la persona que tiene ese chip y simplemente puse el parche y decir que si salen esas fotos, tanto el dueño del chip como yo sabríamos quién es y punto y se acabó el tema y no se ha filtrado nada todavía y ya está. O sea, si quieren tener más información, no se pierdan espectacular. Ahora seguimos con la ruta, con la gira. Bueno, gracias Antonio por dejarme seguir preguntando. Oye, cartera Gucci, 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 ¿y esta cartera?